El ministro va, se burla de Lambayeque y lo pifean. Ahora va a Loreto con la misma cuento. Lleva balones sin oxígeno, no hay máscaras, no hay respiradores, no hay oxígeno, no hay pruebas ni moleculares ni rápidas. Colapsado el hospital regional. Va el ministro y lo levantan en peso. Hay que aclarar, y es bueno saberlo, que esto lo informó Canal N. En Canal N debe haber reserva moral, porque normalmente eso no sale en los canales que están arreglados por el gobierno. Dicho esto, esta es la nota de Combaters. Hoy el ministro de Salud, Víctor Zamora, volvió a ser recriminado por la población. Esta vez ocurrió en Loreto, la quinta región más vulnerable del país por el coronavirus. Aquí un grupo de migrantes intentó impedir su ingreso al hospital regional, exigiendo su retorno a Lima. Adentro, los ánimos no cambiaron. El personal médico también le exigió la falta de oxígeno. El reclamo se da luego de que el fin de semana dos médicos infectados murieron por falta de oxígeno. En Loreto, el soporte de personal médico y técnico está copado y golpeado. Hasta el momento son más de 100 profesionales infectados, además de tres médicos y tres enfermeras fallecidas. La intención del ministro al llegar fue supervisar el trabajo del comando COVID. Anunció el traslado diario de 9.000 metros cúbicos de oxígeno. Pero para los profesionales de la salud, el azote que está sufriendo Loreto hace que falte todo. Es el oxígeno, los ventiladores mecánicos, las camas de UCI y las camas de hospitalización. Esas son las principales carencias que tenemos ahorita, aparte de otras carencias. El ministro viajó para entregar 60 balones de oxígeno. Sin embargo, para el doctor Luis Runciman, presidente del Colegio Médico en Loreto, diariamente se necesita mínimo 300 balones para el hospital regional. Siguieron porque antes había otras plantas que probaban prevención de oxígeno. Ahorita tenemos solamente una planta funcionando que produce alrededor de 100 balones de oxígeno por día. Y con la pandemia en la cual el incremento de consumo de oxígeno, solamente los hospitales regional están necesitando por lo menos 300 balones por día de oxígeno. Esta carencia está haciendo que los mismos pacientes tengan que salir a recargar oxígeno en empresas privadas, costando, según Runciman, un promedio de 500 soles el llenado. Los pacientes están falleciendo porque se ha echado su balón de oxígeno y no tienes otro balón para reponerle. Esta situación llevó a que los mismos loretanos tuvieran que hacer colectas para comprar oxígeno y ayudar a los que no podían costearlo. Lograron recaudar 1.290.878 soles. Este fin de semana se inició una campaña por las redes sociales promovida por el padre Raimon Portelli, que junto a los demás miembros de la iglesia católica solicitaron el apoyo del pueblo. Buscaban juntar 400.000 soles. El resultado es alentador. En solo un día el sacerdote dio la buena nueva de que se superó la meta por el doble de la cifra. Portelli refirió que se vieran realizando las coordinaciones para concretar la compra en el corto plazo. Cuentan ya este chiste, es un chiste macabro, ¿no? Que ha sido una encuesta hecha seguramente por Dátum o por Cipsos Apoyo, de que Zamora tiene 68% de aprobación en Iquitos y que el presidente 83, 90% en Iquitos. ¿Alguien puede creer eso de verdad? Encuesta telefónica, así sea como sea. O sea, que si tú me dices 50% yo ya lo dudo ya. ¿Por qué? Porque la gente está feliz porque le dan un sumendrugo de 380 soles. Por favor, pulso Perú, pero pulso Perú es Dátum. Eso es inverosímil, pues. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.